Bueno, en principio, digamos, sí, es solamente de las casi dos horas que dura el documental, digamos, de este cineasta o documentalista ruso, solamente dos minutos o tres el Papa se le pregunta sobre una cosa en particular, digamos, un hecho en particular que él relata, digamos, ¿no? Que alguien le hace llegar una carta a él diciendo, digamos, que la persona estaba unida, digamos, a otra persona de su mismo género y que tenían hijos y que ellos querían acercarse a la Iglesia y que temían, digamos, que sean rechazadas. Bueno, el Papa, digamos, le escribe o lo llama por teléfono, no me acuerdo, y le dice que no tenga miedo, que se acerque a la parroquia, digamos, y que la Iglesia no discrimina nunca a las personas ni por su religión, ni por su raza, y tampoco por sus elecciones o por la cuestión de género, digamos, ¿no? Y ahí es donde en el documental el Papa introduce esta idea que él ya tenía, siendo cardenal primado de Argentina en Buenos Aires, en un momento, digamos, allá por el 2000 y algo más o menos, 2003-2004, donde surge en Argentina, en uno de los primeros países latinoamericanos que trata el tema, sobre la cuestión de género y cómo, digamos, incorporar, digamos, esta cuestión, digamos, a las normativas o las legislaciones, ¿no? Entonces, en ese momento, el cardenal Bergoglio se reunió, digamos, con los legisladores porteños, digamos, con los representantes de las diferentes asociaciones, digamos, de identidad de género, y habían logrado un consenso con esta idea que tiene el Papa, digamos, de que la ley garantice a las personas, digamos, con una ley llamada, digamos, de unión civil de personas del mismo género, garantice los derechos. Porque, digamos, suele suceder, y suele suceder mucho en Europa, hoy, actualmente, que los países no garantizan los derechos a las personas que están unidas y que conviven de un mismo género. Es decir, no garantizan los derechos de salud, jubilación, sobre los bienes, la herencia, digamos. Entonces, si una persona está conviviendo 20, 30 años, 40 años con otra, cuando una de ellas muere, muchas veces sucede que queda la intemperie, digamos, ¿no? Y, bueno, es echada de la casa, no tiene derecho a los bienes, que a veces compraron juntos, etcétera, digamos. Es muy doloroso esta situación. Entonces, el Papa retoma esta idea que se tenía aquí en Buenos Aires, digamos, y la dice al documentalista. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la Iglesia o el Papa Francisco, digamos, han cambiado, digamos, su mirada doctrinal sobre el matrimonio? No. No quiere decir esto. Digamos, la fiera a la Escritura y al Magisterio, digamos, el Papa y la Iglesia no llaman a estas uniones matrimonio, digamos, matrimonio, como lo concibe la Iglesia, digamos, desde la Escritura y desde el Magisterio. ¡Gracias!